Hola gente, bienvenidos al canal. Hoy tengo conmigo esto de aquí. Bienvenidos al Hogwarts Legacy. Vamos a jugar unas partidas, vamos a empezar creando nuestro personaje y que sepáis que vamos a estar en directo ahora mismo actualmente en el canal secundario pero subiremos alguna cosita también al principal. Vamos a crearnos a nuestro... Vamos a crearnos a nuestro Markelius Severus Potter en este juegazo que es un juego muy esperado, el Hogwarts Legacy y es una auténtica pasada. Me han dado varias cosas, varios códigos que os voy a intentar pues bueno, enseñar y mostrar aquí en el canal y gente, este juego es una auténtica pasada. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que crearse el personaje y hoy quería subir eso, hoy quería subir eso así que qué os parece si nos vamos a la acción un poquito. Voy a entrar por vosotros, con vosotros por primera vez en el juego. Es decir, esta es la primera vez que entro, esta mediodía quería subiros un vídeo pero no he podido porque ha tardado en instalarse así que... ¡Pum! Pulsa botón L2 para activar barra desactivar activar barra desactivar modo para... lector de menús Sí lector de menús que leen voz alta textos no, no quiero leer, no quiero el lector de menús temblor de cámara modo para el ántico normal activar, desactivar el modo puntería selecciono esta opción para cambiar el modo de puntería hechizos, mantener yo no sé lo que es esto activar el modo lanzamiento de hechizo intercambiar joysticks zona muerta desactivación de audio yo supongo que lo voy a poner no sé, tío, así contraste alto esto no sé lo que es no sé, yo voy a ir yo voy a ir así vale, fidelidad modo rendimiento fidelidad modo desrenderizado y alta fidelidad favorece la resolución la calidad de gráficos rendimiento vale, aceptamos tengo varios códigos vale recoge tus recompensas vincular cuentas podríamos vincular cuentas para esto pero esto ya lo haremos vale, ya me crearé una cuenta de Warner Bros porque no tengo ninguna la verdad vale recoger recompensa en línea la recogemos juego a Legacy así esa función de guardado automático no apagues la consola ni quites la unidad de almacenamiento mientras sale este icono vale, el brillo lo vamos a dejar así vale, tenemos el plan de informarle que disponemos en una plaza en el colegio Hogwarts de magia y hechicería para que inicie el curso en el quinto año bueno el curso comienza el 1 de septiembre hemos preparado el material que necesita para comenzar las clases y le acompañaremos un viaje en el castillo como ya sabrá el decreto para la moderada restricción de la magia a menores de edad prohibir el uso de magia fuera del colegio de los alumnos de menores de 17 años no obstante debido a las circunstancias únicas de su admisión el ministerio ha acordado cortesmente que el profesor Eleazar Figg le ayude a perfeccionar sus técnicas lanzar hechizos Matilda Weasley directora de adjunta vale vamos a crear nuestro personaje aquí en Hogwarts Legacy vale ajustes predeterminados luego tenemos accesorios de la cara es que predeterminadamente es que yo predeterminadamente no sé a lo mejor me parezco a este ¿no? no sé digo yo le podría poner gafas no le voy a poner gafas a mi personaje no tiene vale ajustar el control del utilizante vale es que me da igual eso a mi peinado pues el peinado que tengo ahora es rollo rollo así ¿eh? me parezco me parezco ¿eh gente? creo que lo voy a llevar así ¿eh? color de pelo es que yo el color de pelo que tengo es negro vale así el pelo no tengo nada más ¿no? vale no pecas y lunares no tengo con lo cual nada pecas y lunares nada no tengo parece bastante se parece bastante ¿eh? nuestro personaje cejas color de cejas negras color de ojos hombre sí que los quiero marrones ¿eh? yo los tengo marrones así estaría bien así estaría bien las cejas es que las cejas es que yo las tengo así más o menos así están bien tono de voz sí soy un alumno pero eso no significa que no pueda ayudarlo estoy ansioso por llegar a Hogsmeade ha sido maravillosa creo que voy a disfrutar mucho de esto unas telarañas y algo de polvo nada de lo que veo sí soy un alumno pero eso no significa que no pueda ayudarlo normal nombre personaje tienes que ponerle nombre a tu personaje dormitorio bruja o mago mago vale el nombre va a ser Markelius Kelly podemos ponerlo así Markelius o Markelius quiero quiero comprobar una cosa antes de de empezar el stream vale quiero comprobar una cosa porque un momento antes de empezar el directo porque yo sé que Aurelius vale a ver como se escribe Aurelius Dumbledore es una pasada este juego en el principio me está gustando Aurelius se escribe vale no se escribe Aurelius se escribe Aurelius Dumbledore pues entonces vamos a poner Markelius Markelius Severus Markelius Maximus Maximus Markelius Maximus Severus Potter empieza tu aventura bueno yo creo que vamos a hacerle una captura vale a nuestro querido Markelius Severus Potter vale que está bastante bien yo creo que está guay no Markelius Severus Potter empezamos la aventura tú empezamos la aventura con Markelius Severus Potter que tengo ganas de empezarla wow parece que casi estamos listos para partir es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos en efecto profesor oye que habla y todo nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita gracias profesor le agradezco que haya trabajado conmigo hola y me parezco ¿eh? mejor no hablar aquí Elías por supuesto y si hablamos de camino a Hogwarts tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección gran idea siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia para nada señor adelante guau pero si no hay caballos no hay caballos warrior 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 games guau presenta Hogwarts Legacy eso lo han sacado de la intro de Harry Potter avalanche guau espectacular la introducción de este juego es espectacular es magnífica es que como se nota que es del universo de Harry Potter luego daremos nuestra opinión haremos un vídeo sobre ello pero guau yo no sé si puedo pararlo no le puedo dar a estar ni nada voy a dejarlo es Markelius Maximus no inicié la escuela en el quinto año que extraordinario y tanto ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde ni yo tampoco claro como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre bueno no podrías tener un mentor mejor el profesor Figg no solo es un excepcional profesor sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado el señor Osnric es dado a la adulación uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio me parece espectacular este juego mira se mueven los periódicos y todo loco hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Runrock todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio pero creo que es una importante amenaza fue tu esposa Eliazar quien me avisó de sus actividades hace meses Miriam como me escribió sobre Runrock antes de fallecer se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes antes de poder responderle recibí esto es lo último que me envió Eliazar se ve espectacular con la lechuza con la lechuza de Miriam pero sin correspondencia la conclusión es que tuvo que deshacerse de ello para salvarlo lejos de Runrock supongo no puedo abrirlo lo protege una magia ciertamente poderosa parece metal de los duendes ese símbolo él lo ve o sea yo lo veo ¡Oh no! Pues sí que empieza bien el juego tú sí que empieza bien la llave ¡Deme la mano! ¡Acción! ¡Hala! ¡Bro! Está bien Se ve espectacular el juego me parezco un huevo ¡Esa la preparaba con Harry Potter! Vale para curarme la flecha de abajo ¡Tómatela! Markelius Markelius Maximus ¿Qué ha pasado? Pobre George no puedo creer que ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca? ¿Profesor? Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto ¡Fua! ¡Fua! Ya me encuentro mejor señor por si quiere echar un vistazo Muy bien pero no se aleje no sabemos quién creó este traslador ni por qué Vale pulsa L para moverte ¡Fua! Es espectacular este juego ¿Eh? Reiniciar punto de guardado guardar partida tenemos los modos rendimiento tenemos vale mostrar subtítulos iniciar todo audio mono en casa tenemos de todo aquí tenemos de todo ya iremos aprobiendo esto lo vamos a hacer en directo ¿Vale? Vamos a estar ahora en directo en Hogwarts Legacy jugando pero a tope Espero que os haya gustado el vídeo que le deis al botón de like que os suscribáis que activéis la campanita porque este juego merece muchísimo la pena yo voy a subir los vídeos ahora tanto en los dos canales y vamos a empezar un directo porque esto merece muchísimo la pena esto tenéis que verlo es espectacular Chicos os espero ahora en Hogwarts Legacy en directo tenéis mi canal secundario en la descripción vamos a petar este juego a disfrutarlo y nada chicos espero que os haya gustado algo diferente os he subido hoy así que darle al botón de like activar la campanita compartir en twitter vuestros personajes que lo tenéis también en la descripción y enseñármelos y nada a disfrutar del Hogwarts Legacy a disfrutarlo a disfrutarlo